Sí, fíjate que en este momento se ha estado trabajando en varios escenarios para tener un abasto suficiente. Primero, tener un proveedor único que ya se tiene dentro del esquema. Segundo, una plataforma digital que nos permita la trazabilidad y el control total desde que sale con el proveedor hacia el punto final que es el paciente. Y tercero, la instalación de máquinas que nos permitan la robotización de todo el control y manejo intrahospitalario. Entonces, en Aguascalientes vamos bien. Creemos que este es un escenario necesario y que se planeó de una manera muy estratégica y que vamos a ver los primeros resultados en este 2024. Bueno, ahí hemos ido avanzando paulatinamente. Cuando llegamos teníamos un 35% de abasto. Al cerrar el año un 70%. Y la pretensión es que en este año tengamos por arriba del 90%, que es el ideal en todo sistema estatal de salud. Doctor, por otra parte, ahí trae ya grillas internas. ¿Lo van a hacer renunciar? Fíjate que no es una grilla interna. Más bien hay resentimientos, me imagino, de algunos grupos donde se hemos cambiado las políticas y los manejos internos. Realmente eso no nos preocupa. Siempre en las administraciones sucede ese tipo de manifestaciones. Yo ya estuve de secretario en otra ocasión y siempre es lo cotidiano. Cuando se aprietan tuercas siempre sucede inconformes.